El abandono es un delito que puede cometerse contra las personas adultas mayores. Aquí en Vejez Creativa vamos a abordarlo. ¿Cómo? A través de la presencia de nuestra invitada, la licenciada Tamara Medina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tamara, ¿qué es el abandono? Parece que todos lo conocemos, pero ya hecho como delito, creo que toma otros rumbos. Sí, bueno, todo el mundo sabe que es abandonar, ¿no? O sea, en este país además es un poco común. Sin embargo, ya como un delito, y pensando en el tema estrictamente de personas mayores, es importante tomar en cuenta la necesidad del cuidado, que no solamente es el hecho de decir, pues ya no te veo, que a veces podrá ocurrir en las familias, que ya no quiero saber nada de mis padres. Sin embargo, cuando ya requieren, obviamente, de algún cuidado y de atenciones, sí es importante que esté la familia presente. De ahí que en muchas ocasiones, y el abandono se da en estas formas, que les llevan a algún hospital, a algún asilo, o alguna residencia, o algún hospital psiquiátrico, y no se sabe nunca más de la familia. Esa es una situación común, en que es una forma en que justo trasladan todo el cuidado que requiere la persona a otras y nunca más aparecen. No se les puede localizar, y entonces queda justo la persona en total abandono. O bien, ante los cuidados que requiere, pensemos en una persona mayor que ya no se puede valer por sí misma del todo, y que requiere incluso ingresos extras, o sea, no tiene forma de tener ingresos, y sus hijos e hijas o sus familiares jamás le van a ver, y entonces queda completamente aislada y en la soledad en su hogar. O sea, desde que yo vaya y deposite a la persona, valga la expresión, deposite a la persona en un hospital, en un asilo, hasta no visitarla en su propia casa. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, cuando la abuela o el abuelo están en la azotea, y chispas, cinco de la tarde, no les subí el desayuno? ¿Eso es abandono también? Es como la antesala al abandono, más bien ahí sería un tema de un delito sobre el cuidado, en que no se les da justo sus necesidades básicas, así como literal a los niños no se les da, pues obviamente es una forma de maltrato y de violencia, entonces eso quedaría en ese punto más que el abandono. El abandono ya es tal cual, pues... Abandono, dejar, olvidar a una persona. Exactamente, pero creo que la parte más fuerte de esto es que implica que a la persona se le desaparece de alguna manera, que se le esté invisibilizando y estoy haciendo como que ya no existe. Ya se murió. Para mí ya no está y entonces yo hago así como que ya, ahí le dejé. Y que otras personas se hagan cargo de eso, que esa es como la parte más fuerte de la cuestión, sobre todo ante una crisis mundial de cuidados, que justo es lo que ahora vemos, quienes cuidan a las personas mayores actualmente. ¿Es un problema ahora? Es un problema justo porque no hay instituciones suficientes para ello, pero además tampoco es muy fácil encontrar en un trabajo el derecho a cuidados maternos, por ejemplo, pero no el cuidado, no el derecho a que yo tengo de ir en caso de que mi madre o mi padre se encuentren enfermos. Qué interesante esto que dices. Entonces, tenemos que conciliar. Me dan 90 días porque nace mi hijo, pero no me dan días porque mi madre o mi padre está enfermo. Yo puedo tener, ahora está poniéndose medio de moda y qué bueno, el derecho como paternidad, de poder estar en algunos lugares se están tratando de implementarlo, pero no así por la muerte o el cuidado, digo la muerte, el cuidado de una persona adulta mayor. Exactamente. Eso no está considerado. ¿En algún país del mundo lo está? Que tú sepas. No tengo registrado tal cual, seguramente sí, es una pregunta bastante interesante, creo que la voy a buscar. Ajá, y vamos a hacer algún programa extra. Sí, porque yo creo que se ha de haber, pero sí es un tema a nivel internacional la crisis de cuidados, porque además hay otra cuestión, hay más personas en otros espacios, en México todavía no ocurre, pero por ejemplo en Europa sí hay más personas mayores que jóvenes, entonces ahí es cuando es mucho más difícil que haya, más bien más fácil que haya una crisis. Aquí en México todavía no la tenemos a ese nivel, pero sí se proyecta que en algún momento ocurra. Sí, y ya nos avisaron que ahí viene, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué consecuencias tiene el abandono en la persona adulta mayor? ¿Te ha tocado algún caso, atender algún caso? Sí, me ha tocado algunos casos que justo no saben qué hacer y a quiénes acudir, sobre todo las instituciones tampoco saben qué hacer, en este caso incluso estos delitos, por ejemplo en la Ciudad de México es un delito de oficio, es decir que cualquier persona puede dar aviso de que una persona mayor fue abandonada, por ejemplo si yo veo que a mi vecina nunca la vienen a ver y que está postrada en su cama y que incluso algunos vecinos vamos a ayudarle, puedo ir a denunciar. Cuando bien les va. Cuando bien les va. Les va, ajá. Sí, e incluso las mismas instituciones pueden denunciar, el problema es cuando ni siquiera sabemos quiénes son los familiares. Sin embargo, sí es importante ahí nuevamente esta corresponsabilidad, ¿no? Que en realidad pues todas las personas le entremos al cuidado de las personas mayores, que somos como comunidad responsables unas de las otras y no solamente la persona como tal. Oye, y si es tan difícil encontrar, por ejemplo, si van a ese hospital y dejan al abuelo, a la abuela o a esa institución protectora de personas adultas mayores, si la abandonan, ¿cómo se puede castigar a quien comete ese delito? Porque pareciera que ahí salen todos impunes, ¿no? Sí, de hecho es muy raro que realmente se denuncie esos tipos de delitos. En muchas ocasiones lo que obligan en realidad es que pues vayan a visitarles. Se puede hacer mediante dos vías, una será la vía civil, pero otra es la penal, que evidentemente sí tiene una sanción penal y estas son realmente pues días de sanción de prisión. En realidad podrían incluso salir con una fianza, como le conocemos. Sí. Entonces, y pues justo las personas difícilmente van a denunciar. Además, esto ocurre ya en personas sobre todo muy mayores o en condiciones que ya están en un proceso mucho más degenerativo, ¿no? Y entonces por sí mismas no van, porque no pueden siquiera. Entonces no hay mecanismos en los que puedan acudir tan fácilmente y tampoco se considera la brecha tecnológica. Entonces, pues obviamente no va a ser que con la aplicación de la Procuraduría puedan ir a denunciar esta situación, ¿no? Exactamente. Es un tema más que tenemos que estar al pendiente de cuando está ocurriendo hacia otra persona. Muchas gracias, yo con mucho gusto. No sé sin querer, dejo de ir a visitar a papá, dejo de ir a visitar a mamá y estamos incurriendo, quizás sin saberlo, en un delito que perjudica fuertemente a quienes decimos querer. Volveremos con el tema. Esto fue Vejez Creativa.